Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran, amigas y amigos seguidores del canal Convocatorias México? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de este canal. Me encuentro en el sitio web del canal convocatoriasmexico.com para brindarles con lujo de detalles la información sobre cómo llenar la cédula única para solicitar la beca Benito Juárez. Ya solo quedaban días para este trámite, pero al parecer hay ciertos malos entendidos porque no lograron poder realizar este llenado de la solicitud y pues lamentablemente algunos ni siquiera lograron poder registrarse. Así que estoy casi seguro que van a tener que extender la fecha para este trámite. Miren, como tal no hay todavía información oficial, pero es algo casi obvio que tienen que darles más días para poder realizar este trámite. Por ello es que quiero aquí compartirles esta información para ver cómo poder realizar este trámite con éxito porque muchos les presentaba el error, un error parece que error 500 o la página saturada o se quedaba la página en blanco o de planamente no les cargaba la página. Así que vamos a escuchar esto que quiero compartirte con lujos de detalles para que te orientes un poco más. Así, para los tutores, madres o padres que realizaron el trámite de la beca Benito Juárez deberán llenar, además de la cédula de solicitud de incorporación, la cédula única de las becas Benito Juárez 2022 en línea, en la página oficial del gobierno. La cédula única de las becas Benito Juárez 2022, el llenado de esta cédula aplica para beca básica, media y nivel superior. Es decir, el llenado de la cédula única aplica para preescolar, primaria, secundaria, preparatorio y bachilleratos y para estudiantes universitarios que están solicitando la beca jóvenes escribiendo el futuro. ¿Cuál es la importancia del llenado de la cédula única para estos niveles educativos? Miren, el llenado de la cédula única es muy necesario para concluir con el proceso del trámite de las becas Benito Juárez, sin embargo, no garantiza que obtengas una beca Benito Juárez. Por lo tanto, para que no te quedes con el trámite inconcluso, con el llenado únicamente de la cédula de solicitud de incorporación, deberás llenar también la cédula única. Con el llenado de la cédula única podrás tramitar una de las becas que forman parte de los programas del bienestar. Beca para el bienestar Benito Juárez de educación básica que aplica para preescolar, primaria y secundaria. Beca universal para el bienestar Benito Juárez de educación media superior preparatorias o bachilleratos y la beca Benito Juárez nivel superior, que es Jóvenes Escribiendo el Futuro, que aplica para licenciaturas o ingenierías. La cédula única del programa Becas Benito Juárez de los diferentes niveles es un sistema digital por medio del cual se obtiene información de los solicitantes, que esta información tiene que ver con datos socioeconómicos y dependerá para que te incorpores a una de las becas del bienestar. Entre los datos que vas a necesitar son la CURP, el número de folio y que se encuentra en tu acuse. Y antes de iniciar con el llenado de la cédula única, deberán tener listos los siguientes documentos. Acta de nacimiento, la CURP, certificado escolar, comprobante de inscripción, comprobante de domicilio, entre otros. Además, deberás tener claro que la información de los integrantes, tener claro la información de los integrantes de tu familia. ¿Cómo es el llenado? El paso uno simplemente es entrar a la página, que es la encuesta que tenemos aquí. El paso dos es capturar tu CURP y tu folio. Es para quienes ya tengan el folio. Y el paso tres es cuando te salga un formulario que tendrán que ustedes responder con el llenado, con los datos y documentos solicitados. Esta es la página oficial, miren. Aquí tienen que ingresar la CURP y aquí tienen que ingresar el número de folio. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué hay que hacer después de haber llenado la cédula única? Una vez que ya hayan terminado de llenar la cédula única, hay que descargar su acuse de solicitud o realizar una captura de la pantalla. ¿Cómo consultar el estatus de mi solicitud? O sea, cuando ustedes ya terminen de realizar esto, hay una manera de cómo poder consultar el estatus o cómo va el proceso, para ver cómo darle seguimientos a su solicitud. Y para ello también aquí ya cuentan con un enlace de la página oficial para que puedan consultar el estatus de su solicitud y poder ingresar a este sitio web. Y con apoyo de su CURP y su folio, podrán consultar el estatus de su solicitud, que es aquí, miren. Da seguimiento a tu solicitud de beca e ingresa a tu CURP. Miren, aquí tenemos esto. Si llenaste una cédula de solicitud de incorporación en línea para ser beneficiario o beneficiario de alguno de los programas de becas, hay que ingresar con su folio y CURP y dar clic en buscar para conocer si tú o tu familia son elegibles para que les sea aplicada la cédula de incorporación correspondiente. Y a partir del análisis de los datos que reporten en esta última cédula del presupuesto asignado y de los espacios disponibles en el padrón de beneficiarias y beneficiarios o tu familia, podrán ser incorporados al mismo o incluido en la lista de la prelación de cada uno de los programas, según sea el caso. Así que es página oficial de gobierno donde ustedes pueden darle seguimiento a lo que viene siendo su trámite para que puedan darse cuenta de todo esto. Y la fecha para el llenado de la cédula de las becas Benito Juárez, pues como tal, se postergaba que iba a ser hasta el 15, pero les comento, así tal como lo mencioné al inicio del video, hay muchas personas que se quedaron sin poder realizar este llenado, ya sea porque las páginas no le cargaba, porque estaba saturada, porque les marcaba un error, el error 505, 504, no lo recuerdo bien, pero ahí andan sus comentarios. Entonces es casi obvio que tienen que extender esta fecha. Hay que esperar las publicaciones oficiales para ver qué es lo que procede. Gracias por su atención y en este sitio web pueden encontrar todo lo que deben de saber para poder realizar todo esto con éxito. Cuídense mucho y hasta pronto.